Hola que tal, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfumes Forón y el día de hoy les traigo una reseña más y es que bueno, charlándola otra vez con un amigo me estaba preguntando si no tenía perfumes para eventos especiales de gala pero que no sean tan conocidos y bueno, me acordé de este perfume y es Michael Kors for Men una fragancia que sin duda es poco usual pero de rocha elegancia pura especial para eventos muy formales de gala que bueno, les voy a estar diciendo si realmente vale la pena nacida en el año 2014 Michael Kors for Men tiene acordes principales como aromáticos, amaderados, atalcados y almizclados sus notas de salida son anís estrellado, pimienta negra y bergamota su corazón consta de gamusa y de incienso y por último su base tenemos pachuli, notas amaderadas y almizcle sin duda notas poco usuales y bien es un perfume totalmente de gala como les he estado diciendo y bueno, vamos a sprayarlo para recordar más o menos a que huele tiene un aroma clásico a pesar de ser de 2014 que si bien no es nueva pero tampoco vieja tiene ese aroma clásico a hombre en su salida ¿qué quiere decir clásico? posiblemente un poco amaderado, fuerte, maduro por así decirlo no totalmente orientado hacia personas mayores pero si tiene un grado de madurez considerable no sé si me explico se siente lo clásico de un perfume clásico noventero pero solo en la salida porque cuando empieza a secar empieza a tornarse atalcado y sofisticado y muy muy elegante el atalcado y esas pimientas que contienen vienen pareciéndose un poco a lo que es F Black de Ferragamo obviamente quitándole la lavanda y la manzana del otro esta por su parte conlleva ese anís estrellado que tiene un olor particular muy especial que bien, la hace elegante la hace sofisticada como dije y sin duda y exigentemente para eventos de gal especiales no va para eventos casuales bueno, te lo puedes poner si quieres pero si estarás viéndote un poco fuera de lugar porque te digo, si es un poco fuerte la salida y el aroma en sí es demasiado elegante si, es este no es versátil realmente tienes que vestirte de una manera adecuada si, cuando seca te digo, está más rica porque empieza a salir ese talco pero ese talco rico masculino como para traer un blazer un saco un smoking una camisa negra algo especial realmente y repito, no va para nada para ocasiones casuales o tal vez semiformales también creo que no es adecuado es celosamente para ocasiones formales por su aroma y bueno es sofisticado pero igual se ocupa a extraer el outfit adecuado edades pues sí tiene un toque de madurez no orientada especialmente para personas mayores pero creo que tienes que tener un grado de madurez tanto en tu porte como en tu vestimenta para que la puedas usar correctamente para que pueda desarrollarse bien cumplidos al por mayor tenlo por seguro en eventos como graduaciones bodas no sé que te gusta ese tipo de ocasiones realmente lo vas a conseguir es una fragancia como te digo elegante pulcra riquísima realmente riquísima a mí me gusta mucho eso sí no te voy a mentir no es una fragancia contemporánea no es una fragancia de lo nuevo que te va a ofrecer así como el top de los días de hoy pero funciona perfectamente para ocasiones de gala especiales bodas si quieres resaltar y ser original esta podría ser una muy buena opción bueno gente ahora vamos con los aspectos negativos y positivos y empezamos con los positivos obviamente y el primero que debo destacar es su originalidad aunque bien puede ser un poco difícil de procesar al principio especialmente en su salida porque bueno está como que entre clásica entre no sé elegante contemporánea pero al final se cae a un grado mediano regular intermedio entre esas dos definiciones que bien termina siendo riquísima en su secado elegante como les vuelvo a decir y muy limpia atalcada limpia no como el talco de F-Black de Ferragamo que se queda en un talco totalmente nulo así como el del mercado este se siente como la misma textura del talco de F-Black de Ferragamo pero pues más rico más elegante aspecto positivo número dos es la presentación si bien es una botella muy clásica realmente me parece elegante bonita me gusta creo que representa realmente a lo que huele y bueno tengo que darle un punto positivo eso es realmente muy bonita y bueno mírenlo ustedes es un punto totalmente positivo aunque sea sencilla refleja elegancia total aspecto positivo número tres es longevidad esta cosa dura años en la piel o sea wow 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 o sea y bueno vamos a meterle aquí un punto bueno aparte de longevidad la tele proyección son muy buenas las primeras tres horas es excelente les digo para eventos especiales donde quieras relucir esto está muy bien y bueno gente ahora vamos con los aspectos negativos y vamos a empezar por el principal el precio el precio de este perfume lo he visto rondando entre los 150 dólares a 100 dólares presentaciones de 40 mililitros a 100 mililitros no dependiendo el mercado dependiendo la tienda o quien te lo esté vendiendo no baja de 100 dólares siendo esta pequeña presentación o siendo la de 100 ml porque no sé creo que está descontinuada y eso tiene mucho que ver además sabemos que la marca Michael Kors pues nunca ha sido barata entonces bueno esto te puede costar desde 150 dólares a 100 dólares sin importar la presentación y bueno ni modo si huele a prestigio no es wow tampoco que te huele la cabeza pero bueno el precio si me parece un poco exagerado y al aspecto negativo número 2 es la salida este perfume realmente me gusta mucho para eventos especiales pero la salida no me acaba de gustar la siento atosigante la siento hasta cierto punto la siento vintage que bien te pueda llegar a confundir si la llegaste a probar en una tienda departamental o algún lugar donde la topes posiblemente a primera instancia no te parezca agradable porque te digo la salida está un poco extraña puede incluso llegar a parecer como para personas mayores te digo pero bueno todo eso desaparece en el secado igualmente el aspecto número 3 negativo y bien estos días son como un extra porque realmente no afectan mucho al perfume como tal pero debo de mencionar que la tapa también está muy mala está muy bonita y todo pero no embola correctamente entonces si tú lo agarras así se tira si tú lo agarras así se te puede ir para abajo totalmente es algo que pues no sé ahí está es un punto negativo la tapa se siente pues no chafa porque se ve bonita pero no embola y pues si te guías a confiar pues mira ahí se cae ¿viste? entonces bueno es un punto que realmente pues no es relevante pero pues tengo que mencionar algún punto negativo y creo que ese es el último que queda y bueno gente si tuviéramos que calificar el performance lo vamos a hacer con un 8.5 carita verde el performance está ok no es una bestia aclaro pero para este tipo de eventos te va a ir bien recuerda atomizarte pues lo debido no seas tacaño con el gatillo y te va a trabajar estupendo 8.5 carita verde bueno ahora en cuanto ADN y fragancia bueno tengo un conflicto porque si bien me encanta el secado el tono atalcado a elegancia pura a hombre de corbata siento que la salida si es un poco extraña atosigante vintage clásica entonces estoy entre las dos y le voy a dar un 8.5 carita verde porque a fin de cuentas esa salida tarda aproximadamente 10-15 minutos en irse y bueno ya empieza a evolucionar la fragancia y te da un toque elegante a hombre atalcado limpio elegante con corbata con te digo esto es gala pura no tengo otra definición es para un evento muy formal y bueno gente si tuviéramos que fusionar las dos calificaciones para dar una en general definitivamente le doy un 8.5 carita verde me parece que está bien para lo que se fue creada que es para eventos de gala no la veo para días de calor porque si está muy atosigante no la veo para ocasiones casuales o semi formales tampoco totalmente para la noche y totalmente pues para días especiales de gala y les digo también cuiden mucho la temperatura días calurosos para nada totalmente para días de invierno o fríos y bueno gente me gustaría saber que opinan ustedes la han utilizado cuéntenme aquí en la parte de abajo si la tienen cuánto les costó y los voy a estar leyendo para estar opinando gracias por quedarse al ver el video y nos vemos a la próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video.